¡Suscríbete al canal! Amanda es la protagonista femenina de la película. El otro protagonista es el psicópata, ese psicópata que tiene encima de ella y que siempre utiliza el mismo modus operandi con sus víctimas. Le suministra una droga y las paraliza completamente. Ellas quedan a su merced y lo mismo le pasa a nuestra protagonista, a Amanda. Ella va a intentar recordar qué es lo que está pasando, quién es ese hombre y cómo puede deshacerse. Las referencias del corto son muy evidentes. Desde Alfred Hiscoll, hasta el diálogo italiano de los 60 y los 70. Pasando por Joy Division, por supuesto, Aritz Zubillaga es muy fan de Joy Division. De hecho, el título, She's Lost Control, es una de las canciones de Joy Division. David Fincher, David Fincher con esa lluvia, esos tonos oscuros, esos coches apartados. Ambientes opresivos, en los que siempre los vemos en sus películas. Y la música, la música tan carpenteriana. Es que son referencias por todos lados. Sin quitar ni desmerecer nada de lo que vale el corto. Y luego la fotografía, por supuesto. La fotografía de John Domínguez nos ayuda a meternos en esa angustia, en esa claustrofobia, en ese pesar que tiene la protagonista Amanda. Aritz Zubillaga siempre quiso ser cineasta. Sueño que se hizo realidad cuando empezó a hacer cortometrajes. Autoestigma, el método, pornografía, las horas muertas, con el que ganó un montón de premios. Después vino She's Lost Control, con el que también ganó un montón de premios. The Devil on Your Back. Y finalmente se ha metido en el largometraje, con el ataúd de cristal. Que comparte bastantes temas con el corto del que estamos hablando, She's Lost Control. La misma actriz, el espacio cerrado y mucha agonía. Podría decirse que es una extensión del cortometraje. Como anécdota puedo decir que la película se ha rodado con medios independientes, sin tener en cuenta ninguna televisión ni una gran productora. La actriz tinerfeña Paola Bontempi debutó en el largometraje en 2008, con la película Oscar. Una pasión surrealista, nada menos que con Joaquín de Almeida y Victoria Abrecht. Es muy prolífica en el corto europeo y además últimamente se la está viendo bastante en la pequeña pantalla, en la televisión, en series como la que se avecina, por ejemplo. Y además próximamente la veremos también en Cuéntame cómo pasó. En definitiva, si lo que buscáis es un corto, con suspense, con thriller psicológico, que os atrape bien y además con una fotografía estupenda, este es vuestro corto, She's Lost Control. Haz visible lo invisible. Donos Kino. Po Khal creates a la pantalla con estudio de Facebook y aplicaciones para tet unstable. Leopold Kino. Todos Kino. Todos Kino. Todos Kino. Todos buscáis. Todos Kino. Todos Kino. ¡Gracias!